... Saludos cordiales, muy bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago... ...y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes saben... ...se centra en entrevistar a personajes de la vida pública, de la economía, de la política... ...de la cultura de nuestra isla y de nuestra archipiélago. En esta ocasión tenemos que agradecerle la presencia y expresar nuestro reconocimiento... ...por aceptar la invitación que se le ha cursado, por parte del Canal 8, a don Osvaldo Amaro Luis... ...que es alcalde de la Villa de los Realejos. ...don Osvaldo, bienvenido a Canal 8 y bienvenido a este programa. Muchas gracias por haberme invitado y es un placer para mí estar hoy aquí en Canal 8. Bien, don Osvaldo, usted es hijo de padres realejeros, nació en Caracas... ...y muy vivito, a los cinco años más o menos, llega a Tenerife... ...y en los Realejos va a vivir su infancia y va a residir siempre. Pero no obstante, por aquello de que las mentes infantiles, no sé si está usted de acuerdo... ...pues son a veces inabarcables y son a veces sorprendentes. ¿Usted tiene en su memoria algún recuerdo de pibito inmigrante? No, yo de mi etapa en Venezuela tengo pequeños recuerdos, pequeños recuerdos puntuales de algunas cosas. Yo siempre digo que recuerdo, mi padre en Venezuela tenía un comercio de pequeñita venta, como decimos aquí... ...y siempre venía el camión de la chicha a traer chicha y yo siempre iba con una botella al camión de la chicha... ...coger la chicha directamente al camión, tocaba la pibita y salía yo corriendo a coger el camión. Tengo esos recuerdos, ¿no? Recuerdos aislados. Pero aquella mente infantil, digo, después sí vivió el retorno y vivió algún tipo de contraste, de choque... ...entre lo que había vivido en la venta, lo que había vivido en su casa, oía en su casa de aquí, o no. No, yo creo que por la edad que yo vine, cuatro años y medio, cinco años, llegué aquí, en octubre cumplí los cinco años. Llegué el 29 de septiembre y en octubre cumplí los cinco años. Realmente no, nos choqué una vida distinta de un país a otro, pero que no, no, no creo que me chocara. Pero bueno, el fenómeno de migración sí que afectó a su familia y por lo tanto, de alguna manera, el ambiente familiar sí que lo palpó. Sí, es un ambiente, bueno, pues eso, mi padre tener todo en Venezuela, una economía, una forma de vida... ...y venir aquí, pues, otra vez a reconstruir, otra vez aquí en Canarias, pues toda la unidad familiar, pues, bueno, pues se nota. Pero realmente en esa época se traía algunos bolívares, algunas pesetas por la época... ...que, bueno, pues se iba escapando esos primeros años hasta que se constituía como tal otra vez la vida, ¿no? El regreso de su familia fue un regreso normal, no fue el regreso de los hacendados ricos. ¿Volvieron aquí a seguir trabajando? Sí, volvimos aquí, toda mi familia volvió aquí a seguir trabajando, ¿no? Fue, bueno, pues lo típico de la inseguridad de la Sudamérica actual, pues, bueno, pues hechos de inseguridad que le ocurrieron a mi padre, pues... ¿Ya le ocurrieron en aquella época? Ya le ocurrieron en aquella época. Mi padre, como digo, en el comercio que tenía, pues, él estuvo en la cárcel, él y mi hermano, pues, porque intentaron robarle a mi hermano, pues, un perrito, pegaron dos tiros en el comercio, salió un perro delante, le pegaron un tiro, salió el perro corriendo, salió mi hermano corriendo detrás del perro y al que le pegaron el tiro fue al perro. Pero es que encima, después, la policía mató a uno de los ladrones y, bueno, pues, cogieron a mi padre y a mi hermano, el segundo, como digo yo, y los llevaron a la cárcel y todo ese salió. Entonces, todo eso fue una situación que generó, pues, bueno, yo no estaba en mi casa, no estaba ni mi madre ni yo que habíamos ido. Y entonces, bueno, pues, son situaciones que generan ya bastante malestar en la parroquia. Y muy incertidumbre, congoja. Bien, de todas maneras, de un modo global, esa experiencia familiar de migración le ha influido o le influye hoy en su actitud ante los flujos migratorios que llegan a Tenerife y al archipiero. Es decir, ¿cuál es su posición, digamos, ante este flujo que tenemos de migración? No, yo creo que, bueno, que ahora hay, esto es como todo. Aquí había una mala época y la gente fue a buscar mejor vida a Venezuela. En Venezuela ahora hay una vida que uno la compara con la que tenemos aquí en Canarias y mucha gente está retornando a Canarias con eso. Yo creo que es una actitud normal de gente que intenta volver a una vida mejor, ¿no? A veces, también, yo soy de la opinión que creo que hay inmigrantes que no vienen porque, digamos, que les da vergüenza a lo mejor reconocer que aquí estamos en mejor situación ahora que ellos allá. Y entonces, pues, prefieren pasarla mal allí que venir aquí a retornar, ¿no? Bien, el retorno de estos emigrantes isleños y la afluencia de otros inmigrantes de procedencias diversas, como todos sabemos, ¿inciden de algún modo en este momento en la vida cotidiana de los realejos o no? No, nosotros tenemos una población, yo digo la inmigración legal, dicho así, tenemos ese volumen de inmigración. La inmigración no tan legal, dicho así, o no la inmigración más de los países sudamericanos todavía o países del Magrés todavía en los realejos no somos un municipio recolector de mucha inmigración de ese tipo. O sea, que hasta ahora solo han sido retornados. Retornados mayoritariamente tenemos argentinos, tenemos peruanos, tenemos algo, pero no es una población que de momento sea muy abundante en el municipio de los realejos. Tenemos más alemanes y más ingleses, dicho así. Ah, sí. ¿Cuántas nacionalidades calcula más o menos que tienen de inmigrantes en Europa? Pues yo sé que ingleses, ecuatorianos, argentinos, venezolanos, peruanos, tenemos seguro. Y alemanes bastante. Pero bueno, hasta ahora todos integrados, más o menos. Sí, sí, sí. Hasta ahora no hay esos problemas de crispación que pueda haber todavía en otros puntos de la isla posiblemente. Hay más problemas de crispación. Bien, y en cuanto a esos problemas que puede haber y a esa... Vamos quizá, don Norvaldo, a una sociedad, no de un modo inmediato, pero sí a un plazo medio, de continuar estos flujos migratorios. Vamos a una sociedad más mestiza, más, digamos, con pérdida de muchas de las cuestiones esencialmente isleñas, tinerfeñas. Hombre, yo lo que sí creo es que quizás el canario se está dejando influenciar mucho por esas cuestiones que vienen de otros países. Para nosotros, defender, por ejemplo, la costumbre que tienen los venezolanos de hacer los típicos huateques hasta altas horas de la noche, que es una costumbre normal de Venezuela, pues a lo mejor estamos rescatando eso, pero estamos rescatando hasta en el lenguaje. Que me lo digan a mí, por ejemplo, que yo tengo algunas palabras todavía en mi lenguaje, que no hay forma de quitarlas de mi lenguaje, porque yo digo que ya son innatas. Yo siempre digo que yo digo, prende la luz, prende la luz. Aquí decimos encender la luz, yo a veces digo, prende la luz, o coge esto, o agarra esto en vez de coger. Entonces, son palabras que van innatomis. Sí, porque el verbo coger en Venezuela sabemos que tiene un significado. Por eso, por eso, por eso. Y las connotaciones que no son precisamente... A las que hace referencia aquí en Canarias. Entonces, quizás eso, pues es lo que yo quizás empiezo a... o lo que debería empezar a preocuparnos. A que somos fácil receptores de las costumbres de otros. Y eso, pues nos va a llevar a la larga a cambiar, pues, muchas costumbres que no deben cambiar. Que no deben cambiar. Bien, usted realiza sus primeros estudios en el Colegio de San Agustín. Los secundarios en el entonces Instituto Mixto, ahora ahí es realejero. Y la carrera de Medicina en la Universidad de La Laguna. ¿Qué docentes le han dejado a usted una huella de esas peremnes, de verdad, de los maestros? Bueno, a mí había una persona que me dejó una huella muy marcada en el Instituto, que era Don Massimino. Don Massimino era un químico que teníamos en el Instituto. Y yo, pues, todo el mundo asociaba. Mis dos hermanos mayores son químicos y a mí, pues, me gustaba la química. Y todo el mundo pensaba que yo iba a ser químico cuando acabé estudiando Medicina. Por ejemplo, el Instituto Don Massimino, Doña Conchita Siberio, Maricarmen y Conchita Siberio, dos profesores allí que me daban literatura, inglés. Y entonces hay gente que en el municipio me dejaron huella. Después en la universidad, pues, yo tenía, digamos, un cariño especial por Boada, el profesor de farmacología de la Facultad de Medicina, porque me parecía una persona que cuando uno estudiaba, pues, estudiaba con gusto la farmacología, ¿no? Y después, pues, bueno. Otros. Otros profesores, pues, siempre, siempre Don Luis Hernández Nieto, el responsable de Medicina Interna, Batista, el responsable de Medicina Interna, pues, son personas que a mí, pues, me gustaba. Y, bueno, son asignaturas que me gustaban. Entonces, eran asignaturas que había mejor, ¿no? ¿Con discípulos, así, eh... ¿Desde principio? ¿Compañeros de estudios? No, compañeros de estudios, no. ¿Has ido adelante? No, no, no. Yo tenía bastantes compañeros de estudios, pero no. Oiga, y en lugar de la química se decantó por la medicina, ¿por qué? Bueno, yo creo que estas cosas uno las va pensando y cuando estaba estudiando en el instituto, yo escogí ciencias y realmente química. No le veía esa salida. Yo tengo, como digo, mis dos hermanos químicos, pero no le veía ese mundo de salida. O sea, sin embargo, pues, me gustaba bastante la medicina, veía cosas y me gustaba. Y, bueno, pues, por ahí me decidí, ¿no? Pero, bueno, esto es la ley de la vida. Sí, digamos que durante su primera juventud, además de los estudios, parece que se vuelca en el deporte, que se vuelca en las actividades culturales y festivas. Bueno, y así practica el fútbol en todas las categorías, ¿no? Hasta llegar al primer equipo de la Unión Deportiva real lejos. Y aparte de disfrutar el deporte, usted lo ha disfrutado ampliamente, ¿qué le enseña el deporte? Bueno, a mí el deporte me enseña lo que creo que a veces se está perdiendo últimamente. Y es el grado de convivencia que tienen que tener las personas, ¿no? Yo creo que a veces haciendo deporte, yo ahora practico deporte, y curiosamente yo era de los que jugaba al fútbol, iba a jugar los sábados, iba a jugar los domingos, se me hacían las bolsas en los pies por las botas, nos bañábamos con agua fría. He pasado de ser un fanático del fútbol a ahora vivo desde la terraza de mi casa. Yo veo el campo de fútbol y no se me ocurre ponerme a ver el partido de fútbol desde la terraza en mi casa, con lo cual, pero yo creo que es eso. Visiblemente el deporte lo que te da es, aparte de tu formación como deportista, te da una forma de convivir, una convivencia que hoy en día yo creo que se está perdiendo. ¿De respeto a los demás? ¿De disciplina? ¿De orden? ¿De método? Sí, yo creo que es eso, la disciplina, el orden que te da el tener que hacer un deporte, la responsabilidad que te da el hacer un deporte, el compromiso que te da hacer un deporte. Lo que pasa es que, como digo, eso últimamente creo que se va perdiendo. Ya la gente no quiere ser deportista por afición, sino de profesión, y eso a veces cuesta. Oiga, ¿y usted como alcalde potencia hoy suficientemente los deportes en el municipio, ya que estamos en la área deportiva? Intentamos potenciar los deportes, intentamos potenciar toda la área cultural del municipio. ¿Con apoyos concretos? Con apoyos concretos, ¿no? Nosotros tenemos siempre las puertas abiertas a todas las iniciativas deportivas, de hecho yo tengo encima de mi mesa proyectos deportivos, de inversión deportiva, que vamos a intentar desarrollar este año para ofrecer otras alternativas deportivas, que no sean solo el fútbol y el baloncesto, sino otras alternativas deportivas. Y bueno, ese esfuerzo lo vamos a hacer. Por ejemplo, yo tengo sobre mi mesa un proyecto de ciclocross, tengo un proyecto de escalada que el otro día vi en La Laguna, una cosa que me parece atractiva, yo no la practicaría, pero me parece atractiva. O sea, tengo unos proyectos para poder hacer determinadas canchas de pádel, para poder hacer determinadas canchas de croc, determinadas canchas de educación vial. Y entonces son cosas que tenemos allí sobre la mesa, lo que pasa es que ahora tengo que buscar, digamos, el dinerito para poderlas hacer. La financiación. Eso es lo que estamos haciendo. Oiga, usted también canaliza sus inquietudes juveniles en las colaboraciones, se dice que múltiples en el campo cultural y de las comisiones de fiestas incluido. ¿Cuál es en la actualidad el panorama cultural que brinda Los Regalejos? ¿El panorama de oferta cultural? Yo sinceramente creo que es uno de los panoramas culturales, sin ser así presumido, posiblemente de los panoramas culturales más importantes que tiene la isla de Tenerife. Nosotros allí tenemos ofertas de teatro, este año hemos tenido una oferta teatral importante. Y además, me sorprende, por ejemplo, porque cada vez yo he ido a bastantes obras de teatro y me sorprende el volumen de gente que va a esas obras de teatro. Tenemos actividades culturales, folclóricas, de exposiciones. Este año hemos tenido ya varias exposiciones y estamos trabajando en otras cuantas a lo largo de este año. Y tenemos una oferta cultural que yo creo que no es envidiada, que debe ser envidiada por parte de la isla. ¿Y a corto plazo o a medio plazo también tienen otras expectativas de tipo cultural ahí en cartera? Sí, digamos que el área cultural y el área de turismo que estamos intentando relanzar, pues nos está permitiendo, nos va a permitir abalcar entre las dos áreas bastante actividad cultural. Estamos trabajando para que Los Realejos, a través de Caja Canaria y del Cine Viera, pues sea la sede del norte comarcal de toda la obra social de Caja Canaria, con lo cual aumentaremos todavía esa oferta cultural. Pero ese es el trabajo que estamos haciendo, intentar potenciar toda esa cultura. No solo para el municipio, sino también para... Sino para fuera del municipio. Curiosamente, una de las ofertas culturales, y en este caso en teatro, por ejemplo, nos visita bastante gente de fuera del municipio a ver las obras de teatro. Y la estamos intentando llevar a todos los barrios, que a veces es lo que cuesta. Hay parte de la cultura que entendemos que tenemos que centralizarla, porque no se puede llevar a todos los barrios, pero hay parte de la cultura que intentamos trabajar con. Sí la están descentralizando, digamos, en los distintos núcleos poblacionales. En ese estamos trabajando mucho, y trabajando mucho con la propia cultura que tenemos en el municipio. O sea, nosotros tenemos 17 grupos folclóricos e intentamos que todos trabajen en el municipio, que todos tengan actuaciones, que se conozcan en todo, ¿no? Pero tenemos la escuela municipal de teatro, tenemos escuelas municipales de danza, escuelas municipales de baile de salón. Entonces, todo eso intentamos que no solo se quede en escuelas, sino que después sea visualizado en todo el municipio. Las fiestas, las fiestas, las fiestas, o ya, usted incluso se lo podría preguntar, no solo ya como alcalde, sino sobre todo como profesional de la salud, ¿no? Son necesarias las fiestas sin excesos, ¿no? Incluso para mantener la buena salud, ¿no? Cierto, lo que pasa es que en nuestro municipio, afortunadamente, como se puede entender, pues creo que tiene excesivas fiestas. Tenemos un récord ahí en España y en el mundo de tener 86 fiestas en nuestro municipio. ¿86 fiestas anuales? 86 fiestas anuales. Con lo cual, ¿tiene que hacer 86 partidas en los presupuestos o no? No, no, se intenta compensar con la actividad cultural en medio de las fiestas para potenciar las fiestas, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Muchas fiestas son muchas fiestas? Son muchas fiestas, ¿no? ¿Y usted tiene que ir a todas, o qué? Hombre, intentamos ir a la gran mayoría y muchas que no. Yo ya le digo, en lo que va de año, desde las navidades hasta esta semana pasada que han pasado los carnavales, ya hemos tenido San Vicente, San Antonio Vaz, los carnavales y San Sebastián. O sea, ya hemos tenido cuatro en un mes, ¿no? Y aparte las navidades. Y a partir de abril hasta septiembre, todos los fines de semana, todos los fines de semana tenemos fiesta. Todos. Y hay veces que hasta tres en un mes. Es un municipio de fiesta permanente. Es un municipio de fiesta permanente. Tendría que buscar algún eslogan relacionado con eso. Bueno, un municipio de fiesta permanente, lo que pasa es que, bueno, son tradiciones, culturas de nuestro pueblo que nosotros, yo lo que le digo a muchas, colaboramos con ellas. No podemos hacer las fiestas, pero sí colaboramos, ¿no? Hay varias fiestas. Pero siempre hay vecinos dispuestos a formar esas comisiones y dispuestos a colaborar, igual que usted colaboró siendo jovencil en otras comisiones de fiestas. Sí. ¿Siempre hay personas, vecinos, dispuestos a, precisamente por cariño y por amor hacia lo propio, hacia el barrio? Sí, siempre hay esos vecinos que organizan las fiestas, el ayuntamiento colabora. Hay veces que organizamos semanas culturales dentro de la propia fiesta para que la fiesta resulte más. Y entonces, bueno, pues mezclamos lo que es la parte cultural del ayuntamiento como una colaboración incluso dentro de las fiestas. Y eso nos permite tener mucha actividad. Sí, hemos hablado de fiestas y de salud. Ya que hemos hablado de salud, ¿qué calidad tienen las infraestructuras sanitarias en el casco y en los barrios de la villa que usted rige? Bueno, el municipio de Los Realejos quizás esa es una de los déficits que tiene el municipio de Los Realejos. Y es un esfuerzo que yo estoy intentando resolver con la consejería, con el director general del Servicio de Canarias de Salud. Se ha ampliado en los últimos años. El municipio de Los Realejos tiene, digamos, seis consultorios periféricos y el consultorio central tiene horario de mañana y de tarde en el consultorio central. Pero un municipio que tenemos alrededor de 37.000 habitantes, un municipio. Y eso, pues, la población que hay que atender, las prestaciones, pues, con los sistemas que tenemos, con la salud que tenemos, con los equipos, pues, están siendo... Tenemos bastantes problemas. Si a eso le añadimos, pues, que un municipio como Los Realejos se tiene que desplazar al puerto para acceder a las especialidades, pues, yo entiendo que siendo uno de los municipios más importantes de Tenerife, quizás de Canarias, pues, las deficiencias en materia sanitaria hay que mejorarlas, ¿no? ¿El hospital del norte, llamado hospital del norte, que va a ir a Nicot, va a resolver de alguna manera parte de las deficiencias de Los Realejos o no? No, hombre, yo creo que no. Yo creo que no. Eso es un hospital para ingresos de media, de urgencia y de media estancia. Yo creo que no. Resolverá el problema, quizás, de las listas de pérdida sobrecarga que pueden tener los dos hospitales grandes, ¿no? Pero no va a resolver la sanidad. El municipio Los Realejos, lo que nos demanda a nosotros es que las mujeres de mi municipio no tengan que desplazarse al puerto de la Cruz para hacer una revisión con el ginecólogo. El traumatólogo que tiene casi 3.000 consultas anuales en el municipio, mis vecinos no tengan que irse al puerto porque son 10 kilómetros. Pero yo, como le intento explicar a la consejera y al director general del Servicio Canaria de Salud, es que es más fácil desplazarme al traumatólogo al municipio y que pase la consulta allí, que 30 personas se me varian diaria al municipio del puerto, que al final sobrecargo al municipio las instalaciones del puerto cuando es más fácil hacerlo. Y yo el compromiso que le he dicho, desde el municipio Los Realejos se pondrá en todos los medios. Si yo tengo que alquilar dos salones para poner las consultas, los alquilaremos, que no es un problema de ese tipo, un problema de que la consejería tiene que replantearse la estructuración del municipio. Infraestructura y personal, claro, personal especializado, los especialistas. Y yo le planteo, el municipio Los Realejos, con las perspectivas de crecimiento que tiene ahora, como digo yo, los planes urbanísticos que están en el municipio presentados, con todos los vistos buenos, que no podemos darle marcha atrás, el municipio Los Realejos en los próximos cinco años va alrededor de los 45.000 habitantes. Y barrios en concreto, pues ahora tienen 7.000 habitantes, se duplicarán. Esa infraestructura yo tengo que intentar adelantarme, ¿no? Hay que prevenir. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Y eso es lo que le estamos insistiendo a la consejera y lo que le estamos insistiendo a la Secretaría de Salud. Al parecer, en los últimos siete años, compatibiliza usted la responsabilidad del alcalde con el ejercicio de la medicina en el consultorio, o hasta hace poco. No. O hasta que fue alcalde. Hasta que fue alcalde. Pero compatibilizó con el consultorio del barrio de la Cruz Santa, ¿no? Sí. Esa referencia, digamos, de estar ejerciendo la profesión de médico en el propio municipio, desde el punto de vista de la gestión pública, ya de su permanencia en el ayuntamiento, ¿le ha beneficiado o le ha perjudicado? Bueno, eso me ha beneficiado. Yo, de por sí, soy una persona de un carácter tranquilo, una persona que me gusta hablar mucho, y eso los vecinos de la Cruz Santa la pueden entender. Yo era de las personas de que llegaba al consultorio a las nueve de la mañana, y yo, pues bueno, pues la lista tenía sesenta personas ayer, y si eso significaba que tenía que salir a las cinco de la tarde, nunca tenía la prisa para decir, nunca me voy. En la Cruz Santa no habrá nadie que diga, pues no lo atendí porque le dije que me iba. No, no, yo si tenía que atenderlo, lo atiendo y punto. En el ayuntamiento me pasa lo mismo, ¿no? Yo, bueno, pues intento resolver los problemas, intento atender al vecino, intento que el vecino, aunque yo fijo dos días, he fijado dos días los martes y los jueves para atender a los vecinos, pero si un vecino viene el lunes y yo, pues estoy allí resolviendo problemas, lo atiendo y no tengo mayores problemas. Entonces, quizás eso ha ido con mi carácter, que soy una persona, nunca tengo prisa, y eso, pues bueno, si tengo que salir a las seis de la tarde del ayuntamiento y después por la tarde de otra, otra, pues salgo, ¿no? No tengo mayores problemas. O sea, lo benefició y lo benefició también a la hora de la candidatura en las elecciones, en las últimas elecciones por lo menos, para obtener más votos. Está claro que yo digo que sí, que eso te ha beneficiado porque te ha dado a conocer a mucha gente que a lo mejor antes no te conocía, pero yo creo que eso no ha sido el único punto. La gente que me conoce a mí, yo soy una persona en la que si me comprometo una cosa, lo hago, intento siempre echar la mano a todo y no estoy ni pensando, porque a veces se puede pensar, si aquel es de una ideología y como es contra la ideología mía, a este no lo voy a ayudar, yo eso no me lo planteo, yo tengo las cosas claras, yo quiero que mi municipio avance y haré todo, y me pelearé con los de mi partido, con los del partido contrario para que esto avance, ¿no? Entonces, quizás lo que me, digamos el espaldarazo que me ha podido dar el trabajar en la Cruz Santa es que la gente me vio como persona, y esa persona es la que ha seguido en la alcaldía, ¿no? Y es la que quiere seguir. ¿Como médico? Como médico, yo digo que en la alcaldía tengo que hacer el mismo tratamiento que haría a los pacientes, lo que pasa es que abarca más cantidad. En otro orden de cosas, no solo de la salud. Por eso, abarca más cantidad. Por cierto, cuando vaya a algún vecino también su ojo clínico, si tal, ¿está dispuesto a darle un consejo médico? Sí, ¿no? Todavía hay mucha gente que viene a la alcaldía y aprovechan de paso, y hay gente que me conoce para que yo le haga, me duele esto, ¿usted cree? Entonces, bueno, pues todavía uno sigue practicando la medicina, aunque sea menos fácil. Usted sabe que entre nuestra gente es muy propio eso de cuando se echa, aunque sea en los lugares más dispares, cuando se echa el ojo a un médico, se aprovecha rápidamente. Bueno, eso me pasa en montones de las procesiones, ¿no? Ya la gente dice, bueno, está el médico aquí, con lo cual, pues, y ya me ha pasado en ir a alguna porque le da un fatigón, pues, oye, yo, mi profesión es la de médico. Una cosa es ser alcalde, pero yo sigo siendo médico. Muy bien, su primera adscripción política, en 1987, fue el Centro Democrático y Social. El Centro Democrático y Social, tendríamos que decir para los más jóvenes, porque para los más jóvenes el Centro Democrático y Social, el CDS, ya, pues como es historia, pues ya a muchos ni siquiera les sonará. Fue un partido que, corríjame usted, que fundó a Adolfo Suárez, una vez que la UCD, la Unión de Centro Democrático, de algún modo se desintegra. Y ahí estuvieron los más leales al presidente Adolfo Suárez, una vez que lo abandonan los varones, los llamados varones, los más leales, y hasta que ese partido, pues, dejó de existir. Ahí, a ese partido, es al que, en el que se inicia políticamente Don Oswald, era un partido de Centro Democrático y Social, como su nombre indica. ¿Cómo fue eso? Porque después, ocho años más tarde, va a integrarse usted, en 1995, en ATI. ¿Cómo fue esa incorporación a un CDS que, en el caso de Tenerife, que os recuerde, aunque tenía personas válidas, pues no era un partido mayoritario, ni muchísimo menos, era un partido bastante minoritario? ¿Pero tuvo presidente Canarias con el CDS? Sí, evidentemente tuvo a un presidente de Canarias, que fue el profesor Fernando Fernández, y, sin duda, tampoco dura mucho. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. No, yo como, igual que vinieron los compañeros de ATI, porque yo estuve en el CDS, y estuve una temporada, después ya me incorporé a la universidad, ya en la universidad, pues, se distanció uno más de la política. ¿Aparcó la política? Aparqué la política, y después, ya finalizada mi carrera, pues, vinieron a hablar los compañeros de ATI, y me incorporé. Bueno, pues, eso fue así, pues, vinieron determinadas personas del CDS, que me conocían, que sabían de mis movimientos en el municipio, y me comprometieron para que me incorporara al proyecto. Yo lo vi una idea atractiva, no soy así de ideas muy radicales, y bueno, creo que era un proyecto importante. Bien, dos años después, en 1997, fue secretario general del Comité Local de la Coalición Canaria, y es elegido concejal en dos legislaturas. Cuando yo le hablaba antes de la compatibilidad de médico, era siendo concejal, concejal, sí, hasta que es alcalde. Y, por lo tanto, aquella compatibilidad, pues, duró todos esos años. ¿Qué le supuso, sobre todo, el ser un concejal opositor? Porque usted, durante esas dos legislaturas, estuvo en la oposición. ¿Y cómo la ejercieron? Te aprende, te enseña a ver un poco la política desde el otro lado, ¿no? De que, viéndola ahora desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Que no es, digamos, tan fácil desde un lado ni de otro, ¿no? La política. Y, bueno, eso me permitió, pues, conocer temas, me permitió, como digo, ver esa parte de la política que uno tiene que ir oyendo mucho a los vecinos, de reivindicando las cosas, de sabiendo qué cosas tienes que apoyar en el ayuntamiento, porque es de beneficio para el municipio, y qué cosas, aunque vaya en contra del municipio, tienes que oponerte. Y, bueno, pues, eso me permitió coger ese rodaje político, ¿no? Ese rodaje político que ahora, en el equipo de gobierno, se trabaja de otra manera, dicho así, pero que me ha servido el saber estar en esa parte de la oposición para ver ahora la forma de gobierno. Quizás la oposición ahora no ha visto, no ha entendido lo que era la forma de gobierno y cómo es trabajar ahora la oposición. ¿La oposición que le hacen a ustedes ahora, al equipo de gobierno actual, es más o menos como la que ustedes hacían, o no? No. ¿Qué se distingue? Bueno, pues yo creo que es una oposición que nosotros intentamos consensuar más las cosas y hablar más las cosas y no pedir por pedir, porque yo puedo pedir cosas que yo a veces lo que me dan las ganas, digamos, de contestar a la oposición que ha estado gobernando es donde ha estado... Yo a veces lo digo, parece que el que ha estado gobernando los últimos 15 años en el municipio de Los Ralejos hemos sido nosotros y no la oposición. Entonces, eso es lo que a veces yo interpreto. O sea, yo entiendo que hay cosas que hay que solicitar, que se pueden pedir, pero hay cosas que uno a veces se las tiene que callar por no contestarle eso a la oposición. Y ahí quizás la oposición nuestra es una oposición que yo entiendo más colaboradora y menos destructiva. Ahora todo lo que hemos hecho, hemos hecho mal y parece que en un año y medio donde se ha hecho todo, donde no se ha hecho nada en el municipio y eso creo que no es así. Bien, en julio del 2003, hace de la alcaldía, gracias al pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PP. ¿Ese acuerdo partidista le limita a usted de algún modo en la plenitud de sus funciones y en el cumplimiento íntegro del programa electoral de Coalición Canaria? No, sí, tengo que decir la verdad, no. Yo sí hay una cosa que digo y en eso me podrán corregir los compañeros. Lo que sí hemos sabido hacer en el municipio de Los Realejos, y eso quizás en otros municipios han hecho, es... Tanto el Partido Popular como Coalición Canaria han sabido quitar sus siglas a un lado y estar integrados en un proyecto. La idea es sacar al municipio del retraso, de la estanquidad en que estaba. Bueno, hemos intentado y lo vamos a seguir. Entonces, ahí no nos ponemos corta pieza. La idea es un objetivo común, pero hemos sabido separar lo que es Partido Popular y Coalición Canaria, esas siglas. Y en el equipo de gobierno somos un equipo de gobierno. No le pongamos nombre, pero es un equipo de gobierno. Es decir, que si en este momento, en este momento, en las próximas semanas, en los próximos meses, ya parece que no tanto, pero bueno, se ha rumoreado mucho, dejaras de existir el actual pacto de gobernabilidad del gobierno de Canarias y hubiese esto en cadena, una recomposición en cadena, ¿cabría la posibilidad de que también se rompiera en Los Realejos o no? A día de hoy yo ni me lo planteo. Es que ni me lo planteo, pero es que creo que... ¿En esa otra posición? En esa otra posición me parece que va a ser... Eso es una posición en el municipio de Los Realejos inviable, dicho así, al revés. Es más fácil a lo mejor que pactemos con Izquierda Unida, fíjese. Qué barbaridad. Y oiga, ¿y usted gobernaría, cogobernaría usted igual que ahora con el PP, con la oposición? No. Dicho así de claro, no. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Y mañana por mañana tampoco, por lo que veo. Y mañana por mañana tampoco. Nosotros, yo soy de la opinión que lo tengo claro, los vecinos nos han puesto allí porque estaban cansados de una formación política que llevaba 25 años gobernando el municipio. Y por seriedad, por respeto hacia esas 9.000 personas que nos han votado a Coalición Canaria y 3.000 que le han votado al Partido Popular, yo creo que por coherencia, pues lo lógico sería eso, mantener ese pacto. Y ahí tenemos muy claritas las cosas. O sea, nosotros hemos sabido separar lo que son las siglas con el proyecto. Es decir, primero son alcalde y concejales y después militantes de un partido. Después somos militantes de un partido. Y eso significará pelearnos con, yo eso lo tengo muy claro, contra el que me tenga que pelear. Yo estoy para defender al municipio de Los Realejos, me he presentado con unas siglas, pero estoy para defender al municipio de Los Realejos. Háblenos de las empresas públicas municipales, de las más importantes, del funcionamiento y también de la iniciativa privada en cuanto a proyectos que podrían realizar. Bueno, yo, nosotros ahora, el equipo de gobierno, según hemos llegado, el municipio de Los Realejos con 37.000 habitantes es de los pocos municipios que todos los servicios los presta el ayuntamiento. Todos los servicios son puro y presto al ayuntamiento. Entendemos que la calidad y la forma de prestar los servicios no es adecuada. No es adecuada. No es adecuada para un municipio de la importancia de Los Realejos. Entonces, dentro de nuestro planeamiento, dentro de organizar esa administración que entendemos que es una administración que ha quedado anquilosada, dentro de eso está darle una agilidad administrativa. Y una de las maneras es, podría ser fácil, ¿no? Hubiese ido a la privatización de los servicios y San se acabó y no hubiese habido mayores problemas. Pero pensamos que no, que tenemos otra fórmula que es las empresas públicas. Y dentro de esa organización, lo primero que hemos hecho es crear esas dos empresas públicas, tanto de servicios como de agua, más una empresa municipal de vivienda, más la puesta en marcha de la gerencia de urbanismo. Entendemos una administración más ágil, que no tenga tanto protocolo administrativo. Y ese es el mecanismo que hemos intentado con las empresas públicas. Digamos que este año que hemos empezado, las empresas públicas llegan funcionando desde abril de este año. Y bueno, se ha mejorado... ¿Abril del 2004? Del 2004. Se ha mejorado un poco los servicios, pero el convencer al personal que, oiga, usted sigue siendo trabajador del ayuntamiento, lo que pasa es que ahora trabaja en una empresa pública que tiene otra mecánica para trabajar y que a la hora de... ¿Otra agilidad? Otra agilidad. Pues eso nos está costando un poquito. Y ya la gente lo va entendiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha intentado, incluso desde la oposición, que yo lo digo, se ha intentado venderles que nosotros vamos a privatizar los servicios. Yo se los digo claramente, el municipio de Los Realejos no va a ser este alcalde ni otro alcalde el que privatice los servicios. Ellos, por su propia evolución, se van a ir privatizando. Y yo lo digo fácil, ¿no? Si cuando el municipio de Los Realejos tenga 50.000 habitantes, pues lo que le va a preocupar es que la basura no esté los domingos en la calle. Le da lo mismo quien lo haga. Lo único que le interesa es que no esté en la calle. Entonces, está claro que si las empresas públicas funcionan con la agilidad que tienen que funcionar, pues no tendremos que llegar a esos extremos. Tendremos que externalizar determinados servicios que nos prestamos, pero que permitirán hacerlo. Y luego, otra cosa que estamos haciendo es empezar a involucrar al sector privado en los proyectos municipales, en los proyectos públicos. El municipio de Los Realejos, pues tiene un déficit importante de aparcamientos, tiene un déficit importante de zonas comerciales, que intentamos potenciar para luchar contra el monstruo de las grandes superficies. Pero claro, eso no puede ser con recursos municipales. El Ayuntamiento de Los Realejos este año tiene un presupuesto que ronda los 22 millones de euros. De ese presupuesto, casi el 45% es personal, con lo cual el capital para inversiones es muy poco. Entonces, yo tengo que tirar del sector privado. Y lo que hemos empezado a hacer es, pues, a reutilizar los espacios públicos. Donde iba a un parque, si yo puedo en ese parque sacar 200 plazas de aparcamiento, aparte de mantener el parque, aparte de mantener la zona de ocio para el vecino, pues lo voy a hacer. Pero eso que lo invierta el sector privado y no que lo invierta. Y en eso es lo que estamos trabajando, en comprometer al sector privado de nuestro municipio, que es un sector potente, potente, en que empiece a invertir en nuestro municipio. Y eso, pues, lo están entendiendo. Y a partir de ahora, pues, hay ya un proyecto en la montaña, que es otra de las casualidades. O sea, hemos comprometido al sector privado para que invierta en un barrio que siempre se le ha tildado de marginal y que no es atractivo a lo mejor comercialmente. Y nosotros lo hemos convencido para decirle, oye, pues, si tú inviertes allí, posiblemente con todo el crecimiento de ese barrio, pues, ese barrio será atractivo comercialmente. Pues, se nos ha un proyecto que ronda casi los 700 millones de pesetas, se nos va a inventar allí, pero es en un terreno donde era municipal, donde solo iba a ir un parque y ahora va a un parque, la zona de ocio pública, la zona comercial y el aparcamiento. Pero es que en distintas zonas del municipio, porque también nos lo están demandando los comerciantes, pues, en distintas zonas del municipio lo que vamos a intentar es lo mismo. Tenemos espacio municipal, oiga, usted me lo construye, me hace el aparcamiento, me hace la zona, me recupera el espacio comercial y dentro de 30 años eso va a ser otra vez patrimonio municipal. Pues, será otra vez patrimonio municipal, pero ahora es cuando lo estoy utilizando. Y con recursos propios no puedo hacerlo. Entonces, eso es lo que hemos intentado hacer y es lo que vamos a seguir haciendo. Y la fórmula de la inversión privada trae la inversión privada y las concesiones, claro. Sí. Oiga, ¿y cómo se encontraron ustedes y cómo están las arcas municipales? Yo le digo, don Ricardo, que el año pasado nosotros tuvimos 150 millones de pesetas de inversión para un municipio de Los Ralejos, 150 millones de pesetas para inversión, pues, ya me dirá usted qué es lo que puede hacer, pues, porque no cumplíamos uno de los retos fundamentales del fondo de saneamiento y es que tenemos un 10% de ahorro, teníamos un 1% de ahorro, con lo cual parte de ese fondo de saneamiento ha tenido que ir ahí, con lo cual ya no lo podemos tocar. Si a eso entendemos lo que digo, tengo un capítulo de personal muy importante, pues, está claro que la economía no era la más atractiva, pero es que encima tengo unas tasas municipales que son posiblemente de las más bajas de la isla. Encima tengo un mal sistema de recaudación, dicho así, no es todo lo eficaz que tiene que ser, pues, me ha dado una economía bastante... Anquilosada, anquilosada, yo digo anquilosada la administración, ¿no? Bueno, pues, lo que hemos hecho en este año y medio es apretar el cinturón, empezar a ordenar, ya este año vamos por el 5% del fondo de ahorro, ya llevamos un 5%, todavía este año tendremos que apretar, ajustar un poquito más y en el presupuesto 2006, que es nuestro tercer presupuesto, digámoslo así, pues, ya seguro que tendremos una capacidad para financiar importante. Ya este año vamos a tener una capacidad de financiación importante con unos movimientos de refinanciación de deuda y de todas estas cosas del área de hacienda que nos va a permitir ser más inversores, ¿no? Pero, digamos que la explosión máxima va a ser el año que viene. De todas formas, yo diría, digo que este año voy a tener el pueblo patas arriba seguro. ¿En obras? En obras, en obras. Bueno, entonces, oiga, para estar con un alcalde así medio débiles no está mal, ¿no? No, lo que pasa es que lo que hemos hecho es trabajar, lo que estamos es trabajar, gestionando, comprometiendo a otras administraciones para que empiecen a invertir en el municipio de los reales o lo que tenían que haber invertido. Y una cosa importante, comprometer al sector privado para que me invierta allí. ¿Para qué me invierta? Oiga, con esos veivenes que se oyen de la mancomunidad del norte, de la ruptura, de la desaparición, de tal, ¿cuál es su opinión? Porque los reales también pertenecen a la mancomunidad. Sí, los reales tiene la presidencia de la mancomunidad. Yo creo que lo... Y además fue un poco... Sigue siendo la financiera de la mancomunidad, dicho así. Yo lo que creo es que la mancomunidad del norte cumple sus funciones, está cumpliendo unas funciones importantes y seguirá cumpliendo esas funciones, aunque unos quieran decir que va mal, ¿no? La mancomunidad tiene sus tensiones de tesorería, pues posiblemente porque hay ayuntamientos importantes que no están cumpliendo estrictamente lo que tienen que cumplir, pero no están cumpliendo porque estrictamente en sus ayuntamientos también tienen problemas. Entonces, bueno, eso es lo que nos da. Después hay ayuntamientos pequeños que no es que se quieran ir, ni es que se van a ir, sino que ellos están diciendo, mira, es que de todos los servicios que me presta la mancomunidad, para mi presupuesto es mucho. Yo tengo que bajar los servicios que me presta la mancomunidad y colaboraré en la medida que pueda con los servicios que yo creo que necesito. Yo, por ejemplo, me dicen algunos, mira, no necesito un gabinete de prensa. Oiga, pues no pague usted el gabinete de prensa, pero la Agencia de Desarrollo Local, si la necesito, pues esa es la colaboración que haré. Y eso es lo que pasa. Lo que pasa es que hay otros que se han querido aprovechar al cambio, de decir, no, es que la mancomunidad, proyectos europeos tenemos bastante y todo el mundo, el que quiera, se apunta a proyectos europeos. Lo que sí que ha dicho este presidente de la mancomunidad es que ya el ayuntamiento de Los Relejos va a empezar a dejar de ser el esponso, el que a las primeras de ahogo es el que aporta el dinero para que no haya problemas con los empleados que trabajan en la mancomunidad. Porque yo se lo he dicho y se lo sigo diciendo a los alcaldes que informan. Cuando hay una protesta no van a protestarle al alcalde de tal municipio ni a tal municipio, van a protestarle al alcalde del municipio de Los Relejos que en su vez es el presidente de la mancomunidad. Y por ahí es por donde no vamos a seguir entrando. Y esa es la orden que tiene el gerente. Esto tenemos que, que era el antiguo presidente de la mancomunidad y él lo ha entendido, esto tenemos que sanearlo, tenemos que llevarlo a su punto. Y que los ayuntamientos que tienen deudas históricas y hay ayuntamientos que tienen deudas desde el 96, o sea que ya van casi 10 años. Pues prácticamente desde que existe la mancomunidad. Por eso, por eso. Entonces hay que empezar a cortar esa deudas. Entonces ahí la solución pasa por una redimensión, digamos, una reestructuración de esa mancomunidad. Posiblemente, posiblemente. Pero no por su desaparición, no tiene por qué desaparición. No, no es por su desaparición. Yo lo digo. Después está la voluntad de que por parte de algunos ayuntamientos quiera que persista esa mancomunidad. Yo creo que la mancomunidad ofrece una cantidad de servicios y de prestaciones que, bueno, que pueden permitir compaginarla perfectamente. Bien, pese a la conmemoración de los 50 años de haber sido fusionado el realejo alto y el realejo bajo, ¿perdura el sentimiento de una identidad diferente entre algunos vecinos? ¿O esa distinción solo se expresa en la competitividad de las exhibiciones de los fuegos artificiales? No, no. Yo creo que en municipios de los realejos, digamos, la gente de la edad mía, pues hemos vivido en un único municipio, que es el del realejo, aunque siempre todavía seguimos con la premisa de que yo soy del realejo alto. Yo soy del realejo alto. Entonces, quizás eso todavía en los jóvenes no se percibe tanto. Quizás en los mayores todavía perciben esa tirantez, pero yo creo que a veces esa tirantez no es nada más que por molestar un fiquito, por molestarse uno del realejo alto con los realejos altos. Pero realmente no creo que exista ese sentimiento de volver a separar esos municipios. Sí que han realizado todo un programa de actos conmemorativos del cincuentenario, supongo que equilibradamente entre el realejo alto y el realejo bajo. Sí, no, ahí se ha planteado en todos los barrios para dar a conocer lo que fue la fusión del municipio a todos los barrios. Después los actos, sí hay actos importantes que se celebran en los dos cascos importantes, el de realejo alto y el de realejo bajo. Y después hay otros que se celebrarán en uno de los cascos, pero no es porque no hay que celebrarlo arriba y no abajo, sino porque hay una exposición que vamos a celebrar en conmemoración de los 50 aniversarios que por medidas de seguridad, por medidas de personal, por medidas de coste, pues se hará en uno solo y no se hará en el otro. Bien, ¿prestaciones sociales, prohibición, mayores? Bueno, ese ha sido uno de los primeros compromisos que nosotros tuvimos, tanto el Partido Popular como nosotros, que es el 6% de nuestro presupuesto municipal pues va puro y destinado a servicios sociales y es innegociable, o sea, es innegociable para el resto de concejalía el que el presupuesto de servicios sociales baje del 6%. Y ahí pues se trabaja en la ayuda a domicilio, en convenios con Cruz Roja para poderla prestar, ya estamos trabajando, ya está en construcción un geriátrico, un centro de día para los mayores, estamos trabajando con todas las asociaciones de mayores, estamos trabajando con la ayuda a domicilio, este año se potenciará la ayuda a domicilio, pues con determinadas externalizaciones de servicio, ya hemos conseguido con los discapacitados, pues que ya tengan un centro para reunirse, ya estamos trabajando con el Cabildo para intentar tener un centro para discapacitados, de 45, para 45 discapacitados, con lo cual en servicios sociales estamos trabajando mucho, en drogadicción, pues también tenemos ya determinados programas que van encaminados a la lucha contra el tabaco y a la lucha contra la droga como tal, pero bueno, es un campo bastante, bastante complicado. Sí, un poco así de síntesis, en los sectores económicos, quería un poco preguntarle sobre la oferta, las promociones en agricultura, comercio, turismo. Sí, nosotros en el municipio de Los Ralejos hay dos esfuerzos que estamos haciendo, uno es en el área de turismo, en eso yo creo que está siendo un trabajo muy serio, de hecho el otro día, el jueves de la semana pasada, estuvo el consejero de turismo del gobierno de Canarias en nuestro municipio visitando, porque ya había hablado yo con él en Fitur, este año él venía muy contento porque la sorprendente promoción que habíamos hecho en Fitur desde Los Ralejos causó bastante impacto y él mismo se sorprendió del potencial turístico que puede presentar El Ralejo como complemento, porque yo siempre lo recargo, como complemento al Puerto de la Cruz. Aparte, junto con la Orotava, tenemos claro en el municipio de Los Ralejos que tenemos que hacer complemento del Puerto de la Cruz y tenemos una variedad de turismo de naturaleza, de turismo de senderos, de turismo que va mucho con el paisaje, del turismo de, yo digo, de parapente, del turismo de sur, del paseo ecuestre, que es una oferta complementaria importante al Puerto de la Cruz y que el área de turismo está trabajando con pasos firmes. Lo que pasa es que, como dice la concejala, lo que ella no quiere es ofrecer cosas como ya se ofreció en el municipio de Los Ralejos una vez en Fitur. Disfrute usted en el futuro campo de gol de Los Ralejos con un póster inmenso. Lo que no queremos es burbujas de aire que realmente después cuando vengan nos vengan. Y en el campo comercial igual. Yo mañana, dentro de dos días, tendré una reunión con una empresa que nos está haciendo un estudio de todas las posibilidades comerciales de nuestro municipio, de todas las, digamos, infraestructuras, de todas las necesidades comerciales que tiene nuestro municipio que tenemos que resolver en nuestro municipio porque es una oferta que tenemos que aportar. Pero ya estamos trabajando en lo que digo, en crear zonas de aparcamiento, en crear zonas, intentar mejorar determinadas calles para hacerlas más atractivas y que nuestro municipio se quede ahí. La gente de nuestro municipio, consuma nuestro municipio y traer desde fuera. Y eso, bueno, yo calculo que en estos dos años que nos quedan, porque quiero que la gente lo vea antes del 2007 para que no se diga, no, como es campaña electoral, pues ahora empieza. No, quiero que se vea a finales del 2006, pues ya bastante de esa idea que nosotros tenemos tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista comercial. Oiga, turismo de naturaleza, turismo de preservación del medio ambiente. Creo que están ustedes un poco molestos con las torres de UNELCO. ¿Qué pasa ahí? Torres de alta tensión. No, nosotros no tenemos problemas con las torres de alta tensión. Estamos intentando quitar de la circulación, digámoslo así, pues todo lo que podemos enterrar. Y en eso, pues, estamos haciendo una... ¿No tienen conflicto con las torres? No, lo que pasa es que hay cosas que quiere hacer UNELCO en nuestro municipio y a cambio de eso, pues nosotros tenemos que decirle, no, yo, perfecto, usted puede hacer esto en nuestro municipio, pero esto, la contraprestación que usted nos tiene que hacer es enterrar determinadas líneas, quitar determinados transformadores donde no pueden estar o donde no deben estar y enterrar. Y en eso esfuerzo estamos haciendo. Usted es partidario del soterramiento de determinadas líneas en determinados lugares. ¿Pero va a transigir con eso o no? No, nosotros forzaremos a que en determinada... forzaremos a que muchas de las líneas que pasan por nuestro municipio vayan soterradas porque están en calle, pero eso UNELCO lo está entendiendo de momento. Bien, tradición de las cruces. Usted es devoto de la cruz de la calle... Por cierto, que a mí me llamaba la atención un realejo de arriba, un realejo de abajo, pero hay una calle que es la calle del medio de arriba. Calle del medio de arriba. Entonces, pero usted ya me comentaba que también hay una calle del medio de abajo. Claro, es que... ¿Usted es devoto de la cruz, de esa cruz? De la cruz de la calle en medio. De la cruz de la calle en medio. Este año, el área de turismo, ya desde el año pasado, intentamos potenciar una de las tradiciones quizás más antiguas que hay en Canarias, que es el pique entre dos calles, entre la calle del medio de arriba y la calle del sol, que tenemos quizás la exhibición pirotécnica más importante de Canarias. Y lo que estamos intentando es que esa exhibición sea declarada de interés turístico nacional. Y el área de turismo está trabajando en eso. Yo soy devoto de la calle del medio de arriba y participo en la exhibición y en el trabajo para la calle del medio de arriba. ¿Ustedes hermanos sin hacer publicidad de ninguna de la pirotécnica de los hermanos Toste sigue siendo un acervo de los realejos? Sí, en el municipio de los realejos hay una cosa que tenemos claro y eso a veces la gente no lo entiende y mucha de la gente que está viniendo al municipio no lo entiende. En los realejos todo acaba con fuego, todas las fiestas acaban con fuego, con lo cual no es raro que el viernes, el sábado y el domingo a las 3 de la mañana empiece a escuchar fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque es un municipio en el que tenemos una de las mejores pirotécnicas de España, seguro, y aparte de eso pues tenemos esa exhibición que hay que decirlo claramente porque a veces la gente eso no lo entiende, la exhibición es pirotécnica el ayuntamiento no colabora con ninguna de las dos calles, o sea, todo el dinero que se quema, todo el dinero que se quema allí para esa exhibición de más de 3 horas de fuego artificiales lo recaudan las dos comisiones de fiesta, la calle Medell y la calle Sol. Que tienen que ser costosísimas, ¿no? Usted habrá oído, no ha participado el ayuntamiento pero sí habrá habido presupuestos. No, yo participo, yo soy, digamos que ese día soy pirotécnico, ese día soy pirotécnico en la calle. ¿Ese día se pone...? Bueno, ese día me pongo el casco, me pongo la... De hecho, este año, estamos hablando en pesetas para entendernos, estamos hablando de qué presupuestos se mueven ahí. Pues de 10 y 12 millones de pesetas de presupuestos. En la exhibición, en cada exhibición. En cada exhibición. Y eso... ¿10 o 12 millones cada una de las comisiones? Cada calle, cada calle, no es... O sea, que en la competitividad pueden ventilarse tranquilamente 24 o 25 millones de pesetas. 24 o 25 millones de pesetas y no hay problema. Pero eso, como digo, se recauda, se recauda a lo largo de todo el año, ¿no? Eso forma parte de la idiosincrasia del realejero. Forma parte de la idiosincrasia del realejero. Y hay veces que la gente no lo entiende. Y yo digo, porque no lo vive. O sea, yo, por ejemplo, que soy de la calle en medio, para nosotros es ir a colocarlo ya ahora, antes porque en las azoteas de las calles se echaba de todo. Ahora ya la Guardia Civil no lo controla más, pero antes, pero el meterse en una reunión de la táctica de cómo vamos a echar el fuego en la calle, mira que te toca a ti echarlo primero, cuenta, cinco segundos, cuenta, cuando sale la carcasa del número 20, tal, entran ustedes. Eso solo lo vive la gente en la calle y eso lo disfruta y eso a veces no se entiende, esa idiosincrasia de esos fuegos, ¿no? Y decir, bueno, estamos trabajando todo un año porque empezamos el día 4, los fuegos se queman el día 3 y el día 4 ya empezamos a recaudar para el año siguiente y el día 3 pues se quema todo eso y eso a veces la gente no lo entiende, estamos trabajando todo el año para que en dos horas, en tres horas nos piquemos con los de la calle de enfrente, ¿no? Muy bien y en esos piques pues hay siempre yo no creo que haya derrotados, ¿no? Hay, o sí, o se lo toman o se lo toman en serio como para ver triunfadores y derrotados. No, siempre decimos pues el año el año pasado siempre lo típico, ¿no? Cómprate un bote de dos kilos de protector para que no te quemes y el año pasado pues nos ganó la calle El Sol, nos dio una paliza a la calle El Medio y eso yo lo reconozco. Este año... Se admiten, se admiten las derrotas. Sí, sí, se admiten, relativa, ¿no? Se admiten, ¿no? Ahora lo que este año nos da pique para que este año la calle El Medio nos esforcemos más para intentar quemar la calle El Sol. Muy bien. Don Osvaldo, pues lamentablemente se nos ha ido el tiempo y bueno, y hasta aquí ha llegado la entrevista. ¿Usted quería agregar algo más? No, yo darle las gracias a Canal 8 por esta invitación que me ha hecho para, bueno, pues dar a conocer un poco más lo que es la gestión que estamos haciendo el equipo de gobierno y dar a conocer un poquito más a nuestro municipio y sinceramente ha sido una entrevista muy agradable y muy amena. Yo espero que los ciudadanos que nos vean pues conozcan un municipio más a Los Realejos y la gente de Los Realejos entienda cuál es el trabajo que estamos haciendo. Muy bien, pues cuente usted, cuente todos los vecinos de Los Realejos con la colaboración de este Canal 8 y por supuesto de este aprendido periodista para todo aquello que vaya en beneficio de todos ustedes. Estamos a la orden, estamos siempre dispuestos a esa colaboración, cuenten con nosotros y nos despedimos de todos ustedes, bueno, saludos, saludos muy cordiales, a don Oswaldo Amado y Luis, a toda la corporación, también a la oposición y aquí porque también forman parte de la representatividad de Los Realejos, claro, y desde aquí nuestro cordial saludo reiterarlo a todos, aquí estamos deseándoles que sean felices en la medida de lo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!